Hola, mi nombre es Valeria Calderón y yo soy Marcos Rodríguez y somos los dueños y fundadores de Postcon. El concepto de Postcon surge cuando teníamos 19 años, en el 2014. Tomamos la decisión de llevar al mercado una experiencia diferente a todos los amantes de las palomitas de maíz, elaborando diferentes sabores, caramelizados y no caramelizados, que se identifiquen con nuestro gusto puertorriqueño de la misma forma que nuestro nombre, Postcon. Garantizamos la calidad y frescura del producto Postcon mediante los ingredientes de alta calidad que utilizamos, como el aceite de coco y las palomitas de maíz mushroom, que ambos son non-GMO. También el proceso que utilizamos garantiza la cobertura completa de la palomita de maíz. También utilizamos el empaque de plástico que nos permite que el producto se mantenga fresco por seis meses. La alianza con Walmart comenzó en el 2020 en la convocatoria del OpenCore, donde tuvimos la oportunidad de presentar el producto, y en el 2021 recibimos la gran noticia de que habíamos sido seleccionados con un Golden Ticket. Esta alianza con Walmart nos ha impactado de manera positiva, ya que nos ha dado mayor exposición en el mercado, y con eso nuestra producción aumentó. Plus, tuvimos la oportunidad de crecer nuestra familia Postcon. Le exhortamos a todos los puertorriqueños que continúen apoyando a los productores locales, al igual que nos han brindado ese apoyo a nosotros, para así poder seguir apostando a la economía local y que siga creciendo.